Dios, qué balance de blanco más raro me hace esta cámara que mi polo negro de 12. Es un azulito así marino. Es un azul, es un, como diría Apple, un Midnight Blue. No pueden poner cosas no sexys, nombres no sexys a las cosas. Espera un momento, ¿esto es la intro? ¿Cómo ha perdido esto, tío? Vamos a ver, déjate de politos y de mierdas. ¿Habéis estado la carrera de Fórmula 1 el fin de pasado? Qué absoluta locura. Una puñetera locura, tío. O sea, yo cuando Fernando Alonso iba tercero, Carlos, para darte una idea. Yo cuando iba tercero ya estaba ya gritando, pegando saltos y de repente empieza a caer posiciones. Cuando Lando Norris le dicen que entre en la Vuelta 49 y dice que no. En la 50 y dice que no. Y yo ahí, tío, agarrao al sofá y cuando Luis entra y dices... Que habría estado muy bien, porque para ponerte en escena, Carlos, empezó a llover. Empezó a llover, pero en plan a saco. O sea, la carrera era en seco y los neumáticos lisos de seco. Y empezó a llover. Y el problema es que empezó a llover a saco en una parte del circuito y en la otra estaba seca. Entonces, pues hay gente que se vino arriba. No, no, yo me quedo fuera, que yo voy bien. Entonces iban a tope durante una parte del circuito. Y después se van en primera. Matinaje sobre hielo, ¿no? Iban cogiendo la curva y decían... Es buenísimo lo de Stroll. Hay una imagen de Stroll que le dicen en plan... ¿Crees que lo lleva suficientemente bien como para no tener que entrar? Y dice sí. Y según dice sí, dos segundos después se va contra el muro. Literalmente hace el coche. Escuché, en mi época que veía Fórmula 1 que Fernando Alonso era la caña de lluvia, ¿no? Puede ser. Es muy bueno en lluvia. Hombre, de hecho adelantó a medio mundo en lluvia. Con estas condiciones empezó a adelantar, por eso se puso en el podio. Pero después es que empezó a caer ya la gorda y tuvo que entrar a cambiar ruedas porque no había manera. Que Lando, entre otras cosas, cuando le preguntaron y tal, dice no, es que las previsiones era que se mantuviese el drizzel. Que fuese, pues eso, lluvizna y tal y cual. Nadie preveía que fuese a caer la que cayó después. Dice yo con ese drizzel podía haber seguido pilotando. El problema es que luego, claro, cayó la Mundial, pobre Lando, ya acabó séptimo y era, pues eso, para verla ha ganado esa carrera. Sí, pero mi duda es... Pero bueno, y por cierto, ¿qué, qué, qué? Espera, espera, es que antes de tu duda, Carlos, que sesgada, me encanta esta palabra, ¿eh? Está la Fórmula 1 hacia los pilotos ingleses, o sea, le han dado... Leclerc hizo un carrerón espectacular y le han dado peor nota que a Russell, peor nota que a Hamilton, peor nota que a Hamilton hizo buena carrera. Pero Leclerc, carrera espectacular. O sea, es en plan... Bueno, de hecho le han dado a Leclerc peor nota que a Carlos Sainz, que Carlos Sainz hizo una buena carrera, pero es que poco se dice de lo que recuperó Leclerc. Si Leclerc hubiera entrado a cambiar neumáticos, Leclerc hace podio. Pero no entró a cambiar neumáticos cuando la lluvia, pero hizo un carrero más tremendo. Se ha ido último y quedó segundo. Bueno, bueno. También porque la decisión fue muy buena, pero a Sergio Checo Pérez, iba a decir, a Sergio Checo Pérez, le dieron mala puntuación. O sea, las puntuaciones que da el tema de la fía. Claro, eso es a lo que voy, ¿quién da puntos? Por carrera, 8, tal. Yo creo que es la fía quien da esos puntos. Tres tiburones con traje que viven en Mónaco, tío, y que están en su casa y dan puntos. ¿Y para qué sirven esos puntos? Para nada. Ah, o sea, es el MVP. Al final de la temporada, pues, ¿quién ha sido el mejor piloto independiente de...? Pero vamos, pero Sergio, por ejemplo, Sergio Pérez hizo un carrerón espectacular, pero lo mismo. Él decidió no entrar a cambiar cuando Verstappen sí entró a cambiar y Verstappen hizo un carrerón, pero aparte se benefició de eso. O sea, es que poco se dice que el resultado final cambió en las últimas tres vueltas. ¿Cómo acabó la clasificación? No era la clasificación que tenías tres vueltas antes del final de carrera, que es la que hubiera sido real. Tengo una última y muy importante duda. ¿Por qué estamos hablando otra vez de Fórmula 1? ¿No habíamos dejado eso atrás? Porque has empezado con una absoluta... Por dos motivos. El primero, porque has empezado con una absoluta mierda de intro sobre tu polo. El polo mola. Que era tremendamente mala. Y el segundo, porque no paran de llegarme mensajes de gente en plan, oye, tío, ya no habláis de Fórmula 1, no habláis de MMA, no habláis de boxeo, me encantaban las intros largas, ¿qué está pasando con las intros de ahora? Y yo siempre digo lo mismo, a mí me están presionando. Si fuera por mi las intros durarían 20 minutos, me están presionando. Es el lobby de IZO's Podcast, ¿no? El lobby... Es el lobby, tío. Todavía no he dicho nada de cómo Canelo le hizo un ballesteo a Kei Leplante y le pegó dos cortazos en el... Bueno, 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 bueno. Y los a YouTube. Canelo versus Kei Leplante. ¿Cuándo es esta pelea? Porque igual lo mata. 6 de noviembre. Es que igual lo mata. Y por cierto, es que este podcast tendría que ser de boxeo y estas cosas hoy. Porque es que el otro día Usyk le ganó, le quitó los títulos de campeón del mundo de pesos pesados a Anzino y Joshua. Un peleón espectacular también. Pero Joshua es... A ver, yo es que siempre escucho hablar fatal de Joshua. Porque yo lo único que escucho hablar es cuando Tyson Fury y el otro hablan de él y es una de... Vale, si esto es un guaperas y está en forma, pero no vale nada. Solo escucho eso. Nunca escucho nada positivo a favor de Joshua. No, a ver, Joshua... Bueno, Joshua para empezar empezó a boxear con 18 años. Es espectacular que ha llegado a lo que ha llegado cuando empezó con 18 años. Es muy bueno, pero... A ver, por ejemplo, en cuanto a calidad como boxeador, no es comparable a Usyk. Usyk es un tío que hizo 350 peleas amateur, de las cuales ganó 335. Viene de la misma escuela que Lomachenko, ucraniana, con el padre de Lomachenko como entrenador el suyo en su momento. Y tiene un footwork espectacular, tiene un entendimiento del boxeo, un boxing IQ espectacular. Es decir, el problema es que Joshua intentó boxear con un tío que es mejor boxeador que él. Tenía que haber peleado con ese tío. Es decir, Joshua es más grande, es más fuerte, tenía que haber hecho lo que hizo Chisora, que es tirárselo encima, hacer una pelea más sucia, utilizando su peso corporal, pegando fuerte, tirándose... O sea, y no lo hizo. Entonces, el problema de Joshua fue que intentó ir de Ali con un tío que es mejor boxeador que él. Entonces, cuando esta gente habla, ¿cuál es el tema de Joshua o Wilder? Wilder es peor boxeador que Joshua, pero de lejos. Lo que Wilder tiene es un poder espectacular, o sea, una potencia pegada increíble. Fury es mejor boxeador que Joshua. O sea, Fury tiene un muy buen ring IQ, se mueve bien, es un poco raro su forma de comportarse, tal y cual. Lo que dicen ahora es, no sabemos cómo ir al rematch de Usyk y Joshua, pero si Usyk gana y va contra Tyson Fury, Tyson Fury mide 2,09, si no recuerdo mal, pesa 120 kilos, mientras que Usyk mide 1,91 y pesa 100, 100 kilos. ¿Cuál es el tema? Que es que Tyson Fury, aparte que Tyson Fury es mejor boxeador que Joshua, Tyson Fury sí va a utilizar su tamaño, si se pelea con Usyk. No va a intentar ganarle en boxeo a Usyk, sino que lo que va a hacer es, soy mucho más grande que tú, te voy a calentar la cara, y el cuerpo. Qué bonito el deporte, cuando se acaba un, te voy a calentar la cara. Te voy a calentar la cara. ¿Cuántas veces le habrá dicho Verstappen a alguien, te voy a calentar la cara, y es Fórmula 1? Pues sí, a Hamilton seguramente se lo habrá dicho, a lo mejor en sus sueños. Yo quería aportar el dato técnico de la Fórmula 1 del día, porque claro, yo me acuerdo que cuando la gente te pregunta y te dice, oye, ¿qué queréis hablar de la Fórmula 1? En su día dijimos que íbamos a contar una cosa curiosa de la Fórmula 1 en cada episodio, pero nos lo pasamos por el forro de los pantalones. Gracias. Hablaste del DRS la última vez, ¿no? Hablamos del DRS, sí. Drug Direction System. Pues esta vez quería hablar de los neumáticos de lluvia. Pero claro, tú hablas de la carrera de lluvia, no sé qué, y la gente dice, bueno, ¿y qué diferencia hay? ¿Por qué tiene que entrar a cambiar ruedas y no sé qué? Si un coche de calle puede ir cuando llueve y cuando no llueve, claro. En la Fórmula 1 los neumáticos slicks, que son lisos básicamente, son como una calva, como la que voy a tener yo dentro de unos cuantos años, pues así será el neumático de seco, agarran mucho, pero claro, en cuanto cae unas gotitas de agua a la pista o empieza a llover significativamente, ahí no hay ningún agarre porque la temperatura baja. Entonces tienen dos tipos de neumáticos, los verdes y los azules, los de intermedios y de lluvia extrema. Y estaba leyendo aquí una curiosidad, que es que, por ejemplo, los de lluvia extrema son capaces de evacuar 85 litros de agua por segundo a 300 kilómetros por hora. 85 litros de agua por segundo. Imagínate, o sea, pero... ¿Alguien se puede imaginar 85 litros de agua saliendo de la rueda por segundo? O sea, que si los hubieran llevado en el Titanic, no hubiera habido Titanic. No sobrehundido, efectivamente. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Siempre dependiendo desde cuándo, dónde y por qué nos escuches. Y bienvenidos a este Hizos Podcast número 77 o septuagésimo séptimo. Y hoy venimos a hablar de dinero otra vez. Hablemos de dinero segunda parte. ¿Dónde está Els Diners? Como siempre, arriba a la izquierda, derecha... Bueno, a mí arriba en un lado de los dos. Alberto Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? What up? ¿Qué pasa, Moni? Y arriba, en el otro lado, cualquiera de los dos sea, que sea, está Eduardo Barretche-Guren, Edu. What up, dogs? ¿Me ha robado el what up? ¿Me ha aparecido? Sí, te lo ha robado. Me ha robado el what up. He dicho what up, money... Iba a decir moneymaker, pero... Joder, te has marcado la vuelta, rap. Acabamos de empezar y ya te has marcado la vuelta, rap. Bueno, chicos, hoy venimos a retomar el podcast del dinero, que ya sabíamos desde el principio que íbamos a hacer dos partes. Y quiero abrir este podcast hablando y volviendo a dar el mismo mensaje de la otra vez. Disclaimer legal. Nico, ponme lo que tú quieras. Ponme música, yo qué sé, ponme lo que quieras. Chavales, esto no es un podcast en el que venir a aprender sobre dinero y Alberto nos va a decir cómo invertir en bitcoins para que nos hagamos rico y Edu nos va a decir cómo guardar el dinero debajo. No, esto no va de esto. Esto son tres monos con tres bazocas hablando de cosas que nos gustan y de cosas que más o menos sabemos. Así que dicho esto, Alberto, ¿dónde lo dejamos la última vez? Pues creo que lo dejamos en que íbamos a hablar de una parte más práctica, ¿no? De cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros, el tema de tarjetas de crédito y mitos que existen y cosas que no se tienen en cuenta, ejemplos prácticos, cosas así, ¿no? Cómo generar más ingresos, creo que también habíamos mencionado, cosas tasty. Vale, vale, vale. Voy a empezar con algo, que es... Ya lo dejé caer yo el otro día. Os pregunto, ¿por qué la gente tiene tarjetas de crédito? Porque para mí es como tener una persona en casa que cada mañana te despiertas y te da un puñetazo. Dices tú, ¿para qué lo quieres? No lo sé, pero está ahí y me da un puñetazo todas las mañanas. Para mí es la misma estúpido. No sé si es que estoy siendo corto de miras. No, yo... Edu, que lo he visto ahí. Yo creo que el problema está en la mentalidad del dinero y el consumo, ¿no? En general, el crédito al consumo. Esto lo aprendí yo bastante joven con bastantes hostias hasta que mi padrastro una vez me dijo no financies para el consumo, financia para crecer, para crear una empresa, para tener una casa incluso, lo que sea, pero no para consumir, tío. No me financies una televisión de plasma de 75 pulgadas porque creas que es más sencillo pagarla a plazos. Dice, solo hazlo si tiene sentido en cuanto a interés y si tienes el dinero en el banco para ello. Literalmente estás haciendo que el banco te preste dinero gratis, pero es que ese no es el caso en tarjetas de crédito y créditos al consumo. Muy lejos de eso. Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Una, que es eso, que hay gente intentando vivir por encima de sus posibilidades y no siendo consciente de que están por encima de sus posibilidades porque como lo están pagando a plazos y tal y cual no se dan cuenta luego además de los intereses que están pagando y demás. Y luego creo que hay una segunda y lo digo yo esto sin tener yo tarjeta de crédito que es la seguridad. Es decir, el saber que si en un momento dado te vas a una cena y es más cara de lo que pensabas o te quedas tirado con el coche y tienes que no sé qué o no sé qué. Tienes esos medios para poder salir de esa situación. Entonces, si eres una persona que en su tarjeta de débito tiene suficiente dinero ni te planteas que eso sea una situación real pero hay mucha gente que vive mes a mes y que eso es una situación real el poder salir de una emergencia porque tienes ese crédito disponible. Yo aquí voy a añadir un uso que sí que tiene sentido para una tarjeta de crédito que es pagar todo el crédito a final de mes. O sea, cada mes se renueva a cero. Ahí todas las tarjetas de crédito son a cero interés. O sea, simplemente el banco te adelanta el dinero. En este caso yo, por ejemplo, tengo de American Express varias tarjetas. ¿Y por qué tengo tarjetas de American Express? Porque lo uso como una tarjeta de débito. O sea, yo uso mi tarjeta de American Express como si fuera mi tarjeta normal del día a día de gastos y a final de mes American Express me pasa un recibo por mi banco y me lo carga todo absolutamente. No me financia nada. No me fracciona los pagos. ¿Por qué hago esto? Porque American Express, en este caso, por ejemplo, me da ciertos beneficios que para mi estilo de vida me vienen genial. Me dan acceso a salas VIP de aeropuerto cuando viajo. Viajo muchísimo, con lo cual me viene muy bien para trabajar y eso. Me da acceso a distintas categorías de hoteles, ciertos servicios preferenciales, cosas que para mi estilo de vida me molan porque me hacen la vida mucho más sencilla, ¿no? A cambio de, a lo mejor, un fee mensual o un fee anual de X dinero. Y con eso mi mindset sobre la tarjeta de crédito, que en este caso sería de cargo, de cargo a final de mes, pues cambia un poco ahí. Lo que dice Edu tiene todo el sentido del mundo. O sea, si hay mucha gente que quizás vive al día, yo ahí lo que usaría sería mucho más un pequeño crédito a largo plazo. Creo que yo lo hice personalmente cuando transicioné entre trabajos y empecé a emprender yo por mí mismo y creo que Edu también, no sé si Carlos, no sé si mucha gente lo usa como un pequeño colchón de decir, oye, pues pido un crédito al banco a un interés razonable, a un 4, un 5, un 6, como mucho, ¿vale? Y esto me da un pequeño colchón mental para poder transicionar entre trabajos o para emprender o incluso un crédito para intentar lanzar mi aventura empresarial. Pero la locura del 45% para fraccionar un pago en una tarjeta de crédito. O sea, tú es que ahora mismo, imagínate tienes una tarjeta del corte inglés, ¿no? Y compras un plasma de estos de 75 pulgadas por 1.200 euros y decides fraccionarlo. Y dices, sí, sí, es que solo pago el mínimo al mes, pago 40 euros de pago mensual. Sí, a lo mejor tienes que hacer 400 pagos de 40 euros mensuales, porque al final el plasma que te costaba 1.500 euros te acaba costando 4.000 por los intereses. Es que es una absoluta locura. Entonces, aquí yo invitaría a leer un poco la letra pequeña y si el pago es fraccionado, intenta pensar que siempre te están colando muchísimo interés. Si el pago es a final de mes total, entonces sí que puede tener sentido para seguros, para beneficios, para puntos, para lo que sea que tu estrategia de gasto sea. Yo aquí siempre sigo un consejo que es si no sabes, no te metas. Entonces, yo, por ejemplo, de estas cosas no tengo ni idea, pero tengo un amigo, que ya hemos hablado, mi colega del Excel, que es un enfermo de este tipo de cosas. Y es mi consejo, que seguro que todos tenemos una persona que sabe bastante de estas cosas y cuando son decisiones, no de peso, pero sí decisiones del día a día que no tienes ni idea, pasa por un par de filtros antes de tomar decisiones. De hecho, tu amigo trabaja en un banco. Este no, este es otro. Este es otro, pero vamos. Pensaba que era el mismo, tío. No, 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 este es arquitecto. Pero es que le flipa. Pero es que después tengo otro amigo que me lleva a temas de bancos y tal y que trabaja en un banco. Entonces, claro, que tengo dos filtros ahí súper rápidos, ¿no? Ostras. ¿Escucháis eso? Y no son mías. Y no son mías, señores. No, es onda Alberto, creo. No es tuya, ¿no? Sí, son mías. Entonces, estoy en el centro de Roma. Nadie está atracando a nadie en Dublín debajo de mi ventana. Yo estoy muy contento por eso. Aquí, claro, Italia mola mucho, pero las ambulancias de Italia dan un por saco que flipas, tío. Sí, es terrible. El siguiente punto que queríamos hablar, que dejamos pendiente el otro día, es un punto muy clásico de cuenta de Instagram, invierte aquí, porque yo soy el invertidor del día y tengo fotos. El invertidor. ¿El invertidor del día? El invertidor. Sí, sí, sí. Tú eres el invertidor de palabras. El invertidor de palabras. ¿Sabes que el tío se hace una foto así con los brazos, se recorta y se pone sobre un fondo en plan con un Bitcoin? O sea, en plan el tío súper sexy, ¿no? Una cosa, una cosa. Nadie se ha dado cuenta de lo que he hecho. Como tú has dicho invertidor en lugar de inversor, yo en lugar de decir el qué, he dicho el cómo. ¿Sabes? Para hacer como el doble juego. Pero no se ha avisado. Es que... Estamos jugando aquí ya laberintos. Es que mi humor, mi humor pasa desapercibido también, Carlos. No es humor. Yo creo que son laberintos cognitivos, tío. Dice. ¿Con sesgo o sin sesgo? Con sesgo. Con sesgo. Me dio. Yo sigo, ¿eh? Yo sigo. Yo sigo como una carretera. Tenemos un tío con los brazos. Cruzados sobre un fondo de logo de Bitcoin y no sé qué, ¿no? Y es la pregunta, que es, ¿cómo hacer que tu dinero trabaje para ti y no al revés? Que es que esto lo he escuchado yo de millones de formas y es, no, porque tienes que... Ah, otra cosa que me tengo que apuntar para después, que es el dinero, las ganancias pasivas. Me lo apunto. Las ganancias pasivas. Vale. Esto, mira, el tema del dinero, a ver, ¿cómo lo explicamos de forma sencilla? Vamos a ver si puedo usar una analogía. Bueno, no hace falta. Mira, el dólar, lo leía el otro día, desde el 1985 hasta ahora y uso el dólar porque el euro tiene menos edad que el dólar, con lo cual no tengo ese dato, ha perdido un 58% de su valor. O sea, que si tu abuelo tenía dinero en la cuenta, tenía 1.000 dólares, por ejemplo, ¿vale? Esos 1.000 dólares de 1985 a hoy ya no son 1.000 dólares, ya tienen un 58% menos de valor que los 1.000 dólares de 1985. ¿Cómo podemos combatir eso? Déjame explicar por qué, déjame explicar por qué, déjame explicar por qué. dale, dale cañado. Porque el gobierno es un ladrón y eso es el impuesto invisible. Hostia. Que se llama la inflación, que lo que hacen es que sacan billetes nuevos, entonces los que tienes tú en casa valen menos. Bueno, vale, sí, más o menos. Sí, y porque sube el IPC y porque es un montón de frustraciones y cosas en los mercados que está diseñado para eso. ¿Cómo combatimos esto? Que es lo de hacer que tu dinero trabaje para ti. Yo creo que aquí se confunden muchos mensajes, que es, leemos lo de hacer que tu dinero trabaje para ti y nos imaginamos al tío con el león y el Lamborghini y el Bitcoin y todo el rollo, pero al final es tan sencillo como coger que tu abuelo, esos 1.000 dólares que tiene en la cuenta, los metan en una cuenta que al menos le dé un rendimiento igual o superior a el interés que existe en ese momento en el mercado. Lo que dice Edu, si el interés del dinero baja y si lo que vale el dinero, el valor del dinero también baja con ello, porque Estados Unidos le da por imprimir 3 trillones de dólares y dice, pues ahora hay 3 trillones más en el mercado que no había antes, pues obviamente el valor del dinero va a bajar. No va a decir, ah, pues si hay más papel, el papel vale menos. Ya está, obvio. Pues cuando pase eso, ten tu papel metido en algún sitio que no sea solo papel, sino que esté en movimiento con el mercado, con Apple, con Microsoft, con Programa 12, con... mételo en sitios que tengan valor, que tengan movimiento, ¿no? ¿Sabes? Sobre todo Programa 12, dice Carlos. Ahí vamos. Si quieres invertir en Programa 12, hablamos de inversiones a partir de un cuarto de millón de euros. Si va a ser menos, no hables con nosotros. Hostia, va duro, Edu, va duro. Me he quedado... Se puede crear el silencio. Sí, sí. No, hay estándares, tío. Sí, sí, sí. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Sí, sí. Escribe a carlo arroba Programa 12 para cualquier cosa que quieras. Para eso no escribas a carlo porque todos no volvemos a saber de carlo. Bueno, chavales, yo, por lo que sea, me he convertido en el príncipe nigeriano. De repente la cuenta ya no funciona, no sé, vas a su casa, no hay nadie, solo hay cajas. Entonces aquí, como todo, hay unos principios básicos y hay unos métodos. Obviamente el método de... El principio básico es ese, es intenta meter tu papel, ¿vale? Tu papel, ahora en este caso virtual, en algún sitio que iguale o supere al rendimiento del mercado en ese momento. Si lo estás superando, pues ya estás triunfando como los chichos porque no va a perder el valor que perdería en una cuenta. Entonces, creo que de nuevo bajamos a la mentalidad del dinero, que es, no, yo lo tengo en mi casa en un colchón o no, yo lo tengo en mi cuenta ahí muy seguro, entre comillas, y dices, bueno, pues si lo tienes en tu casa en un colchón o en tu cuenta muy seguro, en los últimos 45 años ha perdido un 58% de valor. Entonces, quizás deberías cambiar un poco la perspectiva de lo que es seguro y lo que no es seguro. Una vez hayamos hecho eso, con ciertos principios básicos como decir, venga, pues lo meto en mercados, ¿ok? Lo meto en mercados. Escuchamos muchas veces invertir en acciones o invertir en mercados y se nos pone la alerta de timo en la cabeza porque no lo comprendemos. Esto lo hablamos en el primer episodio. Todo aquello que no comprendamos, sobre todo con respecto al dinero o con nuestro tiempo o con nuestro estatus o lo que sea, pues de repente dices, prefiero estar jodido entre comillas o pasarlo mal y tal a tener incertidumbre, ¿no? A decir, ¿y qué va a pasar? Y no sé dónde va y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, para no jugar al casino, ¿por qué no hacemos pequeños pasos sencillos de decir, oye, pues lo voy a meter en bonos o lo voy a meter en una cuenta de algo que me dé un rendimiento un poco más alto. El problema es que ahora mismo no hay cuentas de banco que te den un rendimiento igual al mercado, al revés. Te están cobrando por tener el dinero ahí. No sé si habéis visto últimamente que el interés que te dan las cuentas son un menos 1%, un menos 0,5%, algo así. O sea, te están cobrando por tenerlo en la cuenta, ¿no? Edu, ¿quieres comentar eso? Me he puesto por aquí por parte de una cosa muy chula. He puesto ahí una cosa que dice Thomas Sowell, que es Inflation is a quiet but effective way for the government to transfer resources from the people to itself without raising taxes. Esto lo he hecho solo para lucir un poquito el acento este así un poquito tejano a lo más. Que la inflación es la forma efectiva y silenciosa por la cual el gobierno transfiere recursos de la gente hacia sí mismo sin tener que subir los impuestos. Que es lo que hablábamos antes. El gobierno imprime más billetes que para gasto público. Entonces ellos esos billetes se utilizan para comprar lo que sea, ¿no? O sea, desde pagar a empleados hasta imaginar de comprar armamento o lo que sea que están haciendo. Y los billetes que tienes tú en el colchón de tu casa pierden valor. Sí, sí. Eso es. Entonces, ¿qué podemos hacer en vez de tenerlos en el colchón? Pues todo esto. Meterlo en fondos indexados. Pues ser invertidores. Invertidores, efectivamente. Claro, luego están los métodos. Si crees que la mejor forma es meterlo en Bitcoin porque tiene un 5000% de retorno, pues a lo mejor deberías volver a pensarlo porque esto es como jugar a lotería. Si vas buscando el jackpot total, a lo mejor te sale bien. Pero también puede que te salga mal, ¿no? Entonces, yo soy mucho más... Aquí ya es métodos. Cada uno depende de lo que sea más partidario. Yo soy más partidario de tenerlo a mentalidad tortuga. Poquito a poco, un 15%, un 7% anual de retorno compuesto durante muchos años a mí me vale. Un 15%, un 7% es un retorno... En los últimos años ha sido así. No es poco a poco. Que tampoco va a ser así en el futuro. Es un retorno brutal, ¿eh? En los últimos 15 años ha sido así. Con los tech stocks de Apple y todo esto... Es un retorno descomunal. Efectivamente. Es un retorno descomunal. Esto para mí... Esto para mí es... Lo que estoy escuchando se parece un poco a lo que hablamos del fitness, ¿no? Que tú siempre que escuches la nueva fórmula, la nueva pastilla, el nuevo entrenamiento, la nueva dieta, corre la dirección opuesta. Porque probablemente te están intentando vender algo que no existe. Al final todo esto es sentido común aplicado a nuevas tecnologías, aplicado a tal, pero al final es aplicar el sentido común. ¿Sabes el problema del Bitcoin? Es que el Bitcoin la gente lo está utilizando como una forma de invertir en algo volátil en lugar de invertir en la plataforma como tal o en las divisas digitales. Sí, literalmente. O sea, están pervirtiendo el significado que tiene o lo que se está buscando precisamente con Bitcoin, que es descentralizar el tema de las divisas y que el gobierno tenga ese poder de aumentar, de imprimir más billetes y demás y tal. Pero la gente lo está utilizando como una vía de... O sea, la gente lo que está haciendo es... Los que son inteligentes dedicándole un pequeño porcentaje de su presupuesto de inversión, un 10 o un 15%. Por ejemplo, lo que decía Albert, imagínate a Albert le puede dedicar un 75% a fondos índice y a lo mejor le dedica un 10 o un 15 a Bitcoin. Y hay otra gente que está metiéndole a Bitcoin el 80% de su inversión, que más vale que estén dispuestos a perderlo porque lo pueden perder. pero están pervertiendo lo que realmente es lo que se busca con Bitcoin y hablo de Bitcoin pero de cualquier criptomoneda de Ethereum, de Cardano, de Dogecoin, grande Dogecoin, de aquí a los siguientes 15-20 años que es descentralizar esos mercados financieros y que la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo no tenga ese poder sobre lo que vale el dinero de la gente a pie, de los invertidores como nosotros. Claro, es que esto sigue siendo un principio básico que es decir, comprende el psyche humano, comprende cómo pensamos, vamos a prostituir absolutamente todo porque queremos el retorno inmediato y queremos el thrill, queremos el juego, ¿no? Entonces, obviamente, yo conozco un montón de chavales, sobre todo en Twitter, tú te metes en Twitter ahora en el mundo cripto y en NFTs y todo esto y hay una locura. Todos millonarios. No, no, pero es que realmente lo son porque lo bueno de las criptomonedas es que son públicas, o sea, tú puedes ver el ledger de otra persona en el blockchain, o sea, yo puedo ver cuánto tiene el hash 2x3 4t total en su moneda, ¿no? Entonces, realmente ves a gente que ha conseguido un retorno de un 7.000% en los últimos 3 años y claro, tu mente ¿a dónde va? Yo también puedo hacerlo y probablemente sí en esta época pero también probablemente no. Entonces, es decir, esto es como la dieta cetogénica, es decir, bueno, sí, hay mucha gente que funciona muy bien con la dieta cetogénica pero no significa que la dieta cetogénica sea para ti. Uno, o lo pruebas si estás dispuesto a asumir los riesgos entre comillas que es obsesionarte con la comida, que se te vaya el tiro por la culata y acabes con un on-panel lípido en la sangre de mantequilla en las venas que no pasa nada porque se puede revertir a corto plazo. Entonces, todas esas cosas de decir, oye, tengo que considerar un poco qué quiero invertir, qué quiero sacar de ello y sobre todo qué atención le quiero prestar a esto porque yo soy mucho más partidario ahora mismo de decir, oye, toma 10, 15, 20, 30 mil euros a un chaval que esté en la ola, que esté surfeando la ola y sepa de qué van los NFTs y todo eso y decir, toma, lo puedes perder, no pasa nada, pero mejor que no lo pierdas y vamos a medias o vamos a un 20%, un 20-80, lo que sea y el chaval lo flipe a yo meterme ahora a aprender sobre todo eso y perder, entre comillas, el tiempo y quitarme, ¿sabes?, concentración mental y tal igual en intentar cómo le puedo sacar partido a 10, 15 o 20 mil euros en algo que no entiendo, no comprendo y no quiero dedicarle el tiempo para comprender ahora mismo, ¿no? Claro, y esto, ¿y vas a apuntalar por ahí? No, yo es que voy a cambiar de tema, así que si vas a apuntalar, apuntala. Vale, iba a dos cosas entonces. Una, que sí, hay gente que ha hecho mucho dinero con esto, también hay mucha gente que se tira unos triples tremendos, porque es como en Twitter, entras en Twitter y el típico tweet que luego encima a la gente le da un montón de me gusta y no sabes ni si es verdad y el típico tío que te dice yo antes pensaba que ganar 30 mil euros al mes era mucho, pero cuando dejé de pensarlo empecé a conseguirlo, en ese plan, miles de me gusta y es en plan, a ver, a ver, ese tío sabes que se merece, el tío que por la mañana te levantas y está en tu casa y te da un bofetón que hablábamos antes, ese hay. Ese. O sea, y de eso hay mucho, ¿no? En Twitter, en redes sociales, o mismo el tío que dice no, yo no creía en Bitcoin y gracias a Bitcoin ahora soy millonario y es en plan... Ya, claro. O, bueno, tengo mis días. También tienes la otra cara de la mañana que es el mensaje que luego tiene un foro en Reddit y hace un Q&A y no sé qué, no sé cuánto y el chaval se curra, un chaval de 20 años con un Lambo y millonario y se curra un ¿cómo lo he hecho? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo he hecho? Que por cierto, los chavales de los Lambos los chavales de los Lambos son mil euros un día. Los chavales de los Lambos o sea que los chavales de los Lambos que te cuesta mil euros alquilarte un Lambo en un día. O sea, quiero decir que puedes pretender tener cuando dices no, porque yo he visto sus fotos en Instagram con el Lambo claro, se alquiló el Lambo un día, hizo 300 fotos en 30 sitios distintos y las lleva posteando todo el año. O sea, ese chaval esa ha sido su estrategia de inversión para las redes sociales. ¿Por qué? Porque lo utiliza como... porque eso le da de comer y cuando le digo de comer estoy hablando de... no de comer, no nos entendemos. Entonces, bueno, pues ese chaval se está hinchando porque ha puesto fotos con un Lambo que se alquiló con sus colegas entre 4 o 5 colegas se alquilaron el Lambo un día, se hicieron un montón de fotos y ahí está. Comprende el psyche humano, comprende, comprende. Eso por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, quería decir que lo siento mucho, chavales, porque me he dado cuenta de que me he cargado dos o tres posibles cortes que podíamos sacar para Instagram y redes sociales porque cuando he dicho lo de invertidores para el que está escuchando este podcast estará descojonando cada vez que decimos los invertidores o le hará gracia, ¿no? Pero si cogemos un solo, un este de un minuto que a lo mejor ha sido un speech bastante serio y lo acabo diciendo para invertidores, pues haya perdido ya todo. Ollente, te invito a que cojas el móvil, abras Instagram, le des a la lupita y pongas programa 12 y le des a seguir, likees todo, comentes, todo, todo, lo que tú quieras. Continuamos. Oye, oye, ¿dónde está? A eso, Alberto, ¿cuándo vamos a poner el anuncio? Es que tengo que guardarle el texto, tengo que crearme un texto sexy para que esté guay y también tenemos que recibir el pago de programa 12 del sponsorship, que todavía no me ha llegado. Yo estos de programa 12 no sé dónde están. Un pólito. Esperando a los 250.000 pavos que van a ir a la monta. Un pólito, un pólito. El pavo es el pólito, Venga. Una cosa que... Pero es azul o es negro. Lo que he mencionado antes es el tema del esfuerzo, ¿no? Que decíamos, bueno, es que igual, Alberto decía, no me merece la pena hacer el esfuerzo de saber algo y se me ha encendido la bombilla con una idea es lo que hablábamos antes de los ingresos pasivos. Para mí es otra de esas cosas que las escucho y he hecho a correr y me hace gracia porque hace, bueno, hace poco, hace dos años, Gary Vee sacó un vídeo hablando de esto diciendo, los ingresos pasivos no existen. No existen. Y es medio cierto. Darle vueltas vosotros y ahora os cuento yo lo mío. A ver, yo me imagino que a donde quieres llegar es que incluso el que vive de las rentas y de ingresos pasivos... Tengo un pelo en la boca de esto que es de mi perro, qué cosa más rara, tío. Incluso el... Esto es fantástico, Verite. Que incluso esta gente, a ver, lo has podido heredar y tal, pero por regla general es porque haces un trabajo previo que te ha generado luego esos ingresos pasivos o has asumido un riesgo previo que luego te ha generado... Es decir, imagínate que tú te compras un edificio en Madrid, en Alberto Aguilera, por 6 millones de euros, ¿vale? Con, yo qué sé, 10 apartamentos. Ya, pero tienes que tener esos 6 millones. Y tienes que gestionar los apartamentos. ¿Cómo has conseguido esos 6 millones? Sí, pero eso sí puede ser pasivo para ti porque tú puedes poner a un property manager o a quien sea que se encargue de gestionarlo por ti y le pagas un sueldo y a ti luego te llega lo que te llega de la diferencia. Pero tu ademisión está ahí. O sea, tu coco está en el property manager también. O sea, no es pasivo del todo. Eso es a lo que voy que... Pero sobre todo a mí la parte que más me llama atención de esto es pero tienes que tener el dinero para hacer eso y a no ser que lo hayas heredado tener 6 millones de euros no es moco de pago. Puedes pedirlo pero también tienes que tener la capacidad de poder pedirlo porque no todos los bancos te van a dar 6 millones de euros. A no ser que en Twitter digas que ganas 30.000 al mes en cuanto quieres ganarlos porque es que eso marca la diferencia. Y le mandas el Twitter si tú llegas al banco y le dices oye, yo soy este. Le mandas el Twitter al banco con la foto del Lamborghini con la rubia o el rubio al lado y ahí lo tienes. Y dices mira, mira 5.000 retuits la gente me lo valida y además tengo una foto con un Lambo verde. O sea, quiero decir ¿cómo vas a dudar de mí? ¿Cómo vas a dudar de mí? Y es que ese es el problema precisamente que cuando tú pones y tú abres Google ahora y pones Passive Incomes Lambo verde Passive Incomes y hay pues probablemente muy cercano al infinito que es 15 Passive Incomes hay días 30 Passive Incomes hay días 28, 23, 11 no sé qué. Aquí sí aquí vamos a comentar que no existen que si no tienes es lo que acabamos de hablar si no tienes un troncho de dinero antes que te haya llegado por donde sea y aún así es complicado que sea realmente pasivo pasivo o mucha gente en Twitter hay mucho millonario entre comillas que lo que hacen son Amazon sellers que lo que hacen es dropshipping a través de Amazon lo conectan pues con los almacenes de Amazon ellos hacen una web apartar sí pero aún así te tendrás que hacer la web tendrás que hacer algún tipo de publicidad que atraiga la gente a tu web o tendrás algo tendrás que hacer o sea no es efectivamente si no se estuviera haciendo se habría estado haciendo desde hace dos mil millones de años aunque tengas una página web que posiciona simplemente palabras clave para que luego tengas clics en Amazon de afiliados un programa de afiliados de Amazon que te paga un porcentaje de las ventas que vengan a través de ti tienes que estar ahí día tras día luchando contra los gigantes del SEO para que tu web siga posicionándose en la primera posición entonces es sí a lo mejor lo llaman pasivo porque no es tan activo como estar currando 40 horas a la semana en algún sitio vale lo entiendo pero que me vengas con la idea del eso pues un smart passive income o lo que sea de hace un curso y lo vendes y parece que tú te haces millonario por vender el curso pues déjame que te rompa la burbuja porque hasta para vender un curso tienes que ser activo o sea yo si no mejoro mis productos no hablo del libro no menciono el mago en la cocina no menciono el otro no se lo levanto y la gente no percibe que eso está ahí para ayudarles a ellos nadie se va a comprar el libro porque diga ah es que Alberto voy a comprarle el libro que guay y ya no me lo leo dice no coño tiene que ser un producto que te ayude y que aporte algo si no para qué voy a llevarme esto otra forma de ingreso pasivo entre comillas que de nuevo tienes que tener el capital es esto dividendos tener ciertos fondos indexados invertidos e ir haciendo withdrawals ir sacando con lo cual hay que tener ojo porque te cargas un poco el interés compuesto hay varias formas de vivir digamos de ingresos pasivos pero como dice Edu tienes que tener algo inicialmente porque si yo por ejemplo quiero vivir dividendos de Apple tendría que tener mínimo entre 500 mil y un millón de euros metidos solamente en el stock de Apple para que cada trimestre me pagaran una cantidad más o menos razonable de la que yo pueda vivir y te estoy hablando de entre 12 y 20 mil euros al año no mucho más que por cierto esto me lleva a la pregunta que esta sí que es una pregunta que ponen en Twitter y a mí las respuestas me alucinan que es ¿qué prefieres? ¿que te den dos millones de euros ahora al contado así tacata? ah sí esto lo he visto o que te den 100 mil euros al año durante los siguientes 20 años eso es una buena pregunta respuestas ¿no tienes dudas? yo prefiero ambas yo prefiero ambas yo diría dame los dos millones y ya vemos claro claro pero porque los dos millones simplemente el interés que le puede sacar a esos dos millones es tremendo porque además de hecho para empezar los 100 mil al año durante 20 años aunque acaben siendo dos millones simplemente lo que ha perdido el precio del valor del dinero ya no es lo mismo que dos millones a día de hoy y el dinero que te puede dar lo que puedas generar con esos dos millones a día de hoy es mucho más que dos millones en un periodo de los siguientes 20 años o sea pero hay peña tío también entiendo la gente hay gente que contesta bueno yo prefiero 100 mil al año durante los siguientes 20 años porque así no me preocupo mientras que con los dos millones me tengo que informar tengo que tener un asesor financiero o sea es decir tengo que tengo que hacer una due diligence o rodearme de gente adecuada para que no mandara la mierda esos dos millones esto es lo que comentábamos en el episodio no sabes lo que puedes hacer hasta que no sabes lo que puedes hacer o sea si no te rodeas de la gente adecuada y tu entorno no existe ese ese know how ese como se hace tú recibes los dos millones de euros yo ahora mismo imagínate me dan dos millones de euros hace 10 años pues yo que sé me compro un Porsche una casa y ya está y me lo he fundido y empiezas desde la casilla de salida de nuevo y con valores y assets que además gastan dinero porque claro lo más común en la gente es comprarse un Ferrari y comprarse no sé qué y eso gasta pasta ¿sabes? Liabilities a día de hoy obviamente no pero también tienes que saber lo que existe en el mundo por cierto pero es que ya tengo a mí sabes que pregunta en Twitter me llama mucho la atención por el tipo o sea hay respuestas de todo tipo para mí está claro coger los dos millones hoy clarísimo pero hay respuestas de las de prefiero 100.000 al año durante 20 años que le intentan justificar desde un punto de vista financiero o sea que es un poco la mentalidad del sueldo en escafé de este que había y yo digo en plan pero o sea que es gente que no entiende la inflación que no entiende los intereses que no entiende es decir es que eso mismo simplemente que te dé un 2% al año como con un 2% déjalo en un sitio que te dé 2% al año y estás y estás lo mismo interés compuesto 20 años 2% aunque sea un 2% de 2 millones de 2 millones tú te olvidas sigues trabajando sigues viviendo tu vida un 2% de 2 millones son 40.000 al año son 40.000 al año no lo saques imagínate no lo sacas o sea tú te coges los 2 millones no lo sacas lo dejas ahí 2% que es bajísimo o sea no creo que saques ese pobre rendimiento pero imagínate lo que sacas tú sigues tu vida porque también volvemos a la base estás haciendo lo que te gusta estás viviendo la vida que quieres vivir porque yo ahora mismo me das 2 millones y no cambio absolutamente nada hago lo que tú dices lo meto en un fondo lo dejo ahí y ni lo toco no saco los 40.000 al año porque yo con los 1.000 o lo que sea que gasto yo al mes estoy perfecto estoy cubierto no quiero lambo verde entonces lo dejas ahí y de repente te plantas con que tienes una seguridad mental que creo que esto se habla muy poco que te hace sentirte invencible ¿sabes? es como lo que decía en la cinta de antifrágil es decir es que pase lo que pase me da absolutamente igual porque no me hace falta nada ni nadie o sea no dependo del gobierno no dependo de me puedo ir a donde me dé la gana puedo hacer lo que quiera porque tengo esa tranquilidad mental de no tengo deudas no tengo a un policía detrás buscándome es que Alberto debes al estado no tienes esos problemas hay un jugador de la NBA Jason Tatum alero y jugador franquicia de los Boston Celtics no sé ahora si sigue haciendo esta estrategia pero creo que recordar que durante los 3 primeros años de contrato todo el dinero que le entraba de su contrato de la NBA iba para una cuenta él no lo tocaba o sea él vivía pues con sus cosas con sus ahorros sus ahorritos que tendrían de antes también no creo que a lo mejor metía lo del contrato de la NBA pero el contrato que tenía con Nike lo que sea pero durante los primeros años no tocó nada claro dices que mentalidad tan rara para la NBA que hace 10 años a los 2 años de acabar de acabar tu carrera estaba pues creo que era el 80% estaba bancarrota el problema viene cuando a muchos de ellos lo que hacen es empiezan a ganar dinero y me gasto medio millón de pavos en unos pendientes de diamantes pero vamos a ver o gente que lleva relojes o sea Mayweather creo que tiene algún reloj que cuesta 300.000 euros o sea es en plan pero cómo llevas un reloj de 300.000 euros y no te agobias cuando sales a la calle con eso y no te agobias de que si le das un golpe con algo o sea no sé ese reloj digo yo cuánto pagas del seguro de ese reloj porque ese reloj tiene que tener seguro obviamente y de hecho cuando le llamas a la compañía aseguradora le tendrás que decir yo estoy seguro cosas que tengo yo en la cabeza si tienes un reloj de 300.000 pavos lo tienes que asegurar 100% si lo aseguras es probable que te obligan a que en tu casa esté en una especie de cámara acorazada o algo similar o a que lo tengas en el banco en una cámara acorazada del banco y que cada vez que lo vayas a usar tengas que ir con seguridad privada para que no te pueda o sea te lo juro acabas sin ser tu reloj o sea al final eres tu esclavo yo conozco a una persona que tiene varios Bugatti Bugatti Veyron tiene varios coches que cuestan de un millón para arriba de euros y cada vez que quiere sacar el coche tiene que firmar un disclaimer con la aseguradora porque su póliza de seguro cubre simplemente el tenerlo aparcado y que no le pase nada si quieres usarlo y moverlo tienes que firmar un no sé qué yo pago un exceso de suelda aquí quieres un puto coche con perdón me lo pido en un garaje es que es una cosa ojo que si quieres prestarlo o sea si quiere que yo lo lleve si yo voy a su casa y me dice oye Alberto venga vamos a conducir el Bayron no sé cuánto antes de eso por cierto déjame tu pasaporte enséñame tus cuentas del banco enséñame tú no sé qué tú no sé cuál se lo mando a la aseguradora la aseguradora te hace un background check y después me manda un documento y me dice que si puedes o no puedes conducirlo y me hace firmar un disclaimer un no swap y ya estás de vuelta ya estás de vuelta en casa dos semanas terrible bueno vamos al tema algo que se nos quedaba pendiente también era ejemplos prácticos de inversiones a medio o largo plazo y por qué con muchas comillas intentar hackear al mercado no suele dar resultado aquí lo que quería lo que quería comentar es el poder que ya lo hemos hablado de invertir poquitas cantidades a largo plazo aunque no sean fondos indexados por ejemplo tú puedes por ejemplo imaginamos el stock de Apple que ya lo he mencionado antes el stock de Apple ha ido creciendo durante todos estos años pero ha habido muchos altibajos en los mercados suele haber altibajos entonces tú puedes coger e intentar vamos a hacer una analogía con el coronavirus intentar aplanar esa curva como decíamos al principio de que los casos no paran de subir vamos a aplanar la curva perfecto esto como sería aplanar la curva en el mercado voy a invertir durante mucho tiempo pequeñas cantidades con lo cual mi precio de entrada va siendo una media no es un imagínate que tienes 30.000 euros para invertir y de repente compras hoy todo 30.000 euros de stock de Apple que está vamos a redondear 200 dólares ok ahora baja el stock de Apple durante los próximos cuatro años a 120 y dices hostia si juego a largo plazo tu mentalidad dice vale no pasa nada porque va a volver a subir pero aún así tu mente si está todo el día presente en el stock de Apple va a decir mierda estoy perdiendo 80 dólares por acción estoy palmando pasta voy a venderlo porque esto va a seguir bajando eso es algo que a mí me alucina de la gente que dice hoy he ganado no sé cuánto en bolsa hoy he perdido que no has ganado ni perdido nada hasta que no lo saques ni has ganado ni has perdido nada efectivamente entonces lo que puedes hacer para evitar eso es decir bueno si tengo toda esta cantidad de dinero para invertir pero voy a dividirla voy a diluirla a lo largo del tiempo para que también tenga liquidez pueda mover dinero yo a mi manera pueda tener mi cuenta de ahorros pueda tener tal entonces voy dividiendo esas inversiones a lo largo plazo durante 10-15 años entonces mi precio de entrada de Apple en vez de ser 200 dólares a lo mejor son 117 con no sé qué el precio medio entonces si la acción está a 300 de repente está ganando cierto rendimiento por acción en vez de intentar hackear el mercado que se refiere a ahora está alto vende ahora está bajo compra eso del precio medio por si alguno no lo ha entendido lo voy a explicar para Damis que es lo que dice Alberto a lo mejor compras hoy a 120 mañana a 150 el mes que viene a 135 el mes que viene el promedio de todas las compras que has hecho es X y el precio al que sales cuando luego decides venderlo es X la diferencia entre ese promedio y ese final eso es lo que tú has ganado eso es y yo por ejemplo pongo mi ejemplo práctico yo todos los meses compro una acción de Apple y es una estrategia que llevo haciendo muchos años que es me da igual el precio que sea me da igual lo que esté pasando alrededor de la empresa o no yo he decidido en algún momento esto es como el entrenamiento o la nutrición yo he decidido el 1 de enero del 2010 ¿vale? por ejemplo que yo iba a comer de esta forma iba a entrenar iba a progresar en esta progresión iba a hacer este entrenamiento si tomas esa decisión luego solo tienes que ejecutarla no tienes que estar pensando si es la mejor decisión si es que ahora debería cambiar el entrenamiento de hombros porque no me crece o no sé qué bueno pues lo que estás viendo es el efecto secundario de lo que tú has decidido entonces si tú decides que el stock de Apple merece la pena a largo plazo porque tiene futuro decide una forma en la que vas a invertir en esa empresa y si decides la forma no la estés cambiando cada 2 por 3 porque entonces cuando la cagamos porque si ahora dices no en vez de comprar una acción voy a comprar 10 que ahora está abajo y van a sacar el iPhone nuevo entonces van a lo a petar bueno pues tienes toda la papeleta del mundo para joderla y si en los 90 invertiste en Blockbuster lo siento que por cierto ahora que hablamos del patrocinio de 12 de este podcast creo que Apple ya le va tocando ya por obligación moral yo creo ha salido aquí más que 12 yo creo que nos manden dispositivos tío aunque sea no no yo no uso Apple en ninguna de sus formas porque tiene una manía tremenda un día os contaré os cuento súper rápido porque cuando empecé a trabajar en el mundo del marketing y tal yo grababa mucho y entonces y hacía muchas cosas que pesaban cosas pesaban gigas entonces tenía que ir con mi disco duro y tenía que ir con un disco duro especial para conectarlo a los putos diseñadores y a los putos editores de vídeo que solo trabajaban porque no leían y porque había que hacer un puente de no sé qué eso te ha hablado hace 10 años igual ahora el sistema cambiaba y desde entonces fue la cruz y a funcionar eso y que no me apetece pasarme gastarme 1200 euros en un móvil que por cierto os lo enseño cómo está mi móvil llevo así llevo así dos meses quizás con media pantalla en negro un tercio ¿tienes el mapa de Italia? Carlos sí es aleatorio lo que me va saliendo de fondo cuando quieras cambiar de móvil o sea que decir no no es que yo me gasto 200 euros va contra tus principios yo me gasto 200 euros cada 3 años y si me quedan 30 días para cumplir los 3 años pero mira cómo está la pantalla tengo que hacer cálculos de cuando me compré este móvil ven la diferencia de estrategias yo por ejemplo no me cambio el móvil cada año pero cada dos años sí por las cámaras y por todo el rollo es porque a mí me gusta eso y es una pijada entre comillas esto lo hablamos en el primer episodio es decir a mí no lo hago por tener el último móvil es que me mola hacer mejores fotos con mi teléfono y soy un friki de eso y eso me hace pero tú pero tú eso aparte en tu caso personal te lo puedes llegar a justificar porque bueno al final tienes una marca personal utilizas mucho la red o sea que puedes incluso decir es una inversión no es coña es decir si tienes un móvil de mierda para cuando hagas os voy a poner un ejemplo yo tengo dos teléfonos móvil tengo el mío y tengo uno que hemos comprado solo para Instagram porque yo el Instagram mío personal no lo tengo en mi móvil porque no porque me absorbía sino la vida entonces yo tengo en mi móvil tengo el Instagram de programa 12 además de no soy el único creo que vosotros lo tenéis también y lo tengo en el ordenador y en el de Edu Barret Seguren yo no tengo acceso desde mi móvil a ese Instagram lo tengo en otro móvil específico y no sabes cómo he notado la diferencia de calidad de la cámara y al escribir y tal respecto a ese otro móvil que claramente es un móvil un poco mierda porque lo compramos solo para eso respecto a mi móvil hasta el punto de que si tengo que hacer stories en el otro móvil me da más pereza porque cuando la escribo porque no cuadra de la misma manera porque no sé qué porque en mi móvil iba mucho mejor pero pero a nivel de salud mental o sea no sabes nada de veces que me he cazado a mí mismo entrando en mi móvil en el Instagram y de repente uy el programa 12 y lo cierro porque en lugar de cuando entraba en el mío y ya mensajes no sé qué y te absorbía o algo ahora ya los mensajes los contesto desde el ordenador los post los pongo desde el ordenador y los stories desde ese móvil pero controlo mucho mejor mis tiempos de entrada y salida de Instagram un off topic aquí del dinero que va con eliría con lo que ha dicho Edu el tema del llenar huecos lo que ha mencionado Carlos ahora es acojonante la cantidad de huecos que llenamos en el día a día ahora estoy en Italia y tengo roaming por Europa pero limitado a cierta cantidad de datos y el otro día estaba en Sicilia y estaba roto la cantidad estaba roto el wifi perdón entonces la cantidad de datos que tuve que usar en mi 4G era superior a lo normal entonces mi operador me dijo oye estás demasiado tiempo en roaming por Europa te has pasado datos a partir de ahora te vamos a cobrar pasta por cada giga y dije una polla en vinagre yo paso de pagar euros por giga entonces lo bloqueé efectivamente bueno pues no sabes la calidad de vida que he ganado en la última semana de decir en la calle no tengo móvil solamente para hacer fotos entonces estoy haciendo muchas más fotos que antes muchos más vídeos que antes estoy siendo más creativo más no sé qué pero no estoy posteando nada de eso en la calle luego llego a casa y lo toco y no lleno huecos estoy en el semáforo mirando al semáforo mirando a la gente juego con los perrillos juego con no sé qué vuelvo un poco a hacer las cosas que hacía antes sin estar mirando el puñetero móvil cada 2x3 para llenar un hueco porque voy a responderle rápidamente al telegram de no sé qué voy a meterme en email a ver si me ha llegado algo súper importante que no obviamente no puede esperar a que llegue yo a casa chicos tengo una pregunta esto hemos mencionado antes a Gary V ojalá lo tuviéramos aquí para esto porque igual hace bueno igual no ya lo ha hecho rellenar años de contenido con esto que es cómo generar más ingresos en tu tiempo libre a Gary V quien no lo conozca pues buscad ya sabéis quién es lo que le gusta es ir a ¿cómo se llama esto en español? subastas de garajes puede ser ¿no? subastas de garajes comprar cosas muy baratas que resulta que una de cada 10 mercadillos eso mercadillos una de cada 10 resulta que tiene un valor que el dueño original no sabía que tenía ese valor y lo revende por mucho más y eso yo creo que es lo que más feliz le hace en su vida vamos estoy segurísimo no tiene por qué hacerte feliz pero qué ideas o cómo poder generar más ingresos en tu tiempo libre esto también ojo es muy influencer flipado aquí también ponemos los red flags y no estamos diciendo que se pueda generar siempre es ideas ¿no? sí pero también hablamos de que para tener más dinero una de las estrategias es obviamente generar más ingresos con lo cual es totalmente legítimo no solamente invertir sino que tienes que generar tengo curiosidad ¿qué haríais vosotros? si a día de hoy por ejemplo tenéis que generar yo qué sé una vida un salario para vivir ¿cómo lo haríais? con las circunstancias actuales tenéis que seguir con 12 tenéis que seguir con todo ¿cómo lo haríais? nos estamos acusando es que no tengo ni idea ¿sabes por qué te estoy señalando a ti? yo te podría decir cosas pero te señalo a ti porque tú siempre echas balones fuera el muerto nos lo dejas a Alberto y a mí no se moja no se moja el tío claro entonces no, no, no no, no antes cuando me estaba leyendo de los temas que íbamos a tratar es que no tengo ni idea qué haría porque todo sería hacer cosas que ya hago pero para otras personas ¿no? que es otra por ejemplo si se te da bien marketing si se te da bien facebook ads si eres buen yo qué sé si eres buen videógrafo o buen fotógrafo perfecto pues lo que haces es hacer un par de seis projects donde en vez de dedicarle ocho horas le dedicas una hora o dos horas al día y ofreces un servicio más reducido a un precio más reducido por ejemplo pero no se me ocurre nada disruptivo con mi día a día vale yo un poco tres cuartos de lo mismo es decir no se me ocurre ahora mismo nada bueno yo para ti sí un Olyfans clarísimo pero para mí no se me ocurre así un Olyfans ojo eh nada así disruptivo es decir una forma por ejemplo de ingresos para mí es hacer mentorías para entrenadores para enseñarles cosas acelerarles el proceso y enseñarles las cosas que realmente importan para conseguir resultados con sus clientes otra es yo coger clientes con los que hacer eso otra es dar seminarios charlas etcétera o sea todo relativo a en qué destaco o en qué soy mejor o mucho mejor que la media pues en concreto en eso que es en lo que más experiencia tengo y podría tirar de eso antes que otra cosa entonces me iría antes o iba a decir me iría rápidamente a eso antes que buscar otras alternativas que tienes otras alternativas que puedes hacer lo que hablábamos dropshipping puedes hacer una Amazon seller puedes sacar una marca de ropa y venderla puedes hacer o sea hay mil opciones por ejemplo tema de material de gimnasio con el tema de la pandemia que todo el mundo necesitaba cosas para entrenar en casa pues puedes hacer eso a través de Amazon y sabes que todo el mundo necesita eso o puedes hacer incluso tu propia marca puedes hacer pero pero es un consejo que yo le puedo dar práctico a gente que tenga un skillset diferente ahora mismo no se me ocurre más allá de eso de lo de pues dropshipping en Amazon o alguna cosa por decirlo yo te iba a decir eso yo me metería en Amazon de hecho lo hice cuando dejé el trabajo y vendía material electrónico o sea dispositivos sobre todo Macbooks y cosas que me gustan los compraba y le sacaba un margen de 100 a 100 euros rollo Gary V y yo me metería ahora mismo más en eso más en qué puedo hacer yo de hustle o sea qué puedo yo de sacarme de curro adelante de ser un poco más listo o de ya no ser más listo es facilitar un poco al mercado porque no queremos complicarnos la vida entonces hay un montón de chavales por ejemplo que quieren las últimas zapatillas de Nike y están ahí atentos al último drop pero también hay un montón de adultos o gente más mayor que también quieren las últimas zapatillas pero a lo mejor tienen trabajos que están liados y tal y cual y no pueden estar atentos a las 3 de la mañana que salga el último drop de zapatillas de Nike de última edición bueno pues yo estaría ahí con mi iPhone y cuando salga el drop compro el máximo de unidades de una variedad de tallas me abro una tienda en Amazon de reseller de zapatillas y le meto un margen y sí claro que hay que currar estás todos los días en logística y moviendo pedidos para un sitio y para otro pero te puedes sacar fácilmente 300, 400, 500 euros al día extra pero vamos sin mucho curro o sea sin mucho tiempo de delay entre que empiezas y consigues el beneficio porque otro tema es lo que hablamos o sea lo que estaba comentando yo que cualquier persona por cierto que tenga un skill set determinado puede al final hacer trabajos de consultoría digamos tanto si es consultoría hacia empresas o profesionales como si es consultoría privada voy a poner un ejemplo claro Alberto es el que tiene el perfil de redes sociales más grande aquí de los tres ahí peleando con Carlos y Alberto podría por ejemplo hacer trabajo de consultoría tipo community manager no ser él el community manager pero de ese estilo para empresas de distinto tamaño para ayudarles a cómo llevar las redes sociales cómo hacer esto cómo hacer lo otro otra cosa es que a él no le pueda interesar pero que puede incluso utilizar los conocimientos que él tiene que ha aplicado para la creación de su marca personal para la venta de sus libros etcétera como yo te voy a vender mis servicios de consultoría para ayudarte a ti a hacer esto esto lo otro creo que es un poco como lo que decía Carlos respecto a cosas de marketing no sé qué o lo que he dicho yo respecto a entrenamiento y creo que hay mucha gente por ahí que tiene este tipo de skills que a lo mejor los está utilizando para una empresa o para su propio negocio lo que sea que si no tiene un contrato de exclusividad a lo mejor sí que puede vender este tipo de skills tipo consultoría con un precio terminado por hora o por proyecto y sacarse un extra todos los meses haciendo eso aquí se me acaba de ocurrir una cosa que lo había pensado hace tiempo pero es interesante y al final es indagar en lo que es friki ¿vale? a mí por ejemplo la primera vez esto lo escuché hace muchos años pero la primera vez que escuché que una persona se ganaba la vida y ganaba más o menos bien de dinero en el sur de España y tal paseando perros se me rompió la cabeza y dije yo pero claro ¿cómo se te ocurre? y al final empecé a atar cabos y es un tío que es friki de los perros y que conoce todo todo, 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 todo por tanto si conoce todo de repente va a tener tres o cuatro ideas de negocio más o menos fáciles y simplemente es sentarte y ver cuál es más ejecutable y cuál es más profitable pero siempre hay ¿no? scratch your niche que dice Tim Ferriss ¿no? rascate tu propio picor ¿cuánta gente hay que tiene que por trabajo por no sé qué no puedo sacar al perro dos veces al día porque joder tengo que irme a trabajar a tal hora de la mañana vuelvo a tal hora de la noche pues mira y se saca pasta se saca pasta y si disfrutas el estar con perros pues te trae felicidad también con lo cual double whammy ¿quién no disfruta estar con perros? y el que no disfrute estar con perros bueno yo con el pistacho me lo paso genial la verdad salvo hoy el resto de días genial aquí ¿sabéis cuando? juegas juegas mucho con tu pistacho con tu pistacho todas las noches todas las noches de diez a diez y media de la noche juego muchísimo con mi pistacho pistachín pistachín iba a alargar la broma bueno alargarla no sé si vas a poder alargarla es que entramos en un ciclo que no no acaba nunca es un círculo ¿sabéis cómo cuando os tiro un tema me echo para atrás y os digo hablad porque yo o no quiero hablar o no sé o tal de este es que no tengo pero ni idea el futuro del dinero cripto NFTs es que ¿cómo lo enfocamos esto? yo lo puse ahí por mencionarlo empezamos porque es como función claro es terrible yo lo puse ahí porque lo ha tocado Edu antes un poco con el tema de la descentralización del dinero que los gobiernos no sean los que manejan el dinero etcétera etcétera los bancos en fin yo los resolvería de forma muy sencilla como oye el dinero debería ser P2P debería ser peer to peer o sea entre yo y Edu nos solucionamos las cosas entre Edu y Carlos entre Carlos y Silvia entre Silvia y Lorena o sea entre personas se hacen contratos se cambia el valor se añade riqueza todo esto o debería haber un ente regulador porque los humanos somos monos con bazooka y entonces nunca sabremos cómo solucionarlo y luego está el tema de los NFTs de los tokens non-fungible es decir tengo un arte tengo yo que sé una taza de café que la pongo en digital y la convierto en única es decir esta taza de café la que yo tengo en mi mano ahora mismo solo existe esta o sea puede haber un montón de estas de papel igual pero que tenga mi mano mi cabeza el micrófono en este mismo momento en el planeta solo está esta entonces se está convirtiendo un poco en ese mercado de exclusividad online barra casino barra que sí que hay mucho arte y mucha cosa que se está realizando es un poco democratizar a los artistas y que por fin tengan algo de rendimiento por sus obras pero también se está convirtiendo mucho en un casino online por lo que estoy viendo me parece de locos ves garabatos que se venden por cientos de miles de dólares o por millones es que cuando hablábamos antes de pervertir yo tenía un ejemplo en la cabeza que igual no es muy correcto porque seguro que ahora me explico pero cuando nació Airbnb cuando nació nació no de cuando entrar las rondas de inversiones no 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 cuando nació al inicio del todo 2003 o 2004 nació con una idea que es oye es que yo me voy a esta ciudad el hotel es muy caro tengo un sofá libre una habitación libre se la dejo a este colega que me pague 10-15 euros para que me llegue para tener una cena más guay hoy ya estamos a el punto en el que estamos ahora totalmente pervertido en el que que es más caro que un hotel no no es más caro que un hotel y ha influenciado que en ciudades como Madrid y Barcelona por ejemplo más otras del mundo los alquileres de los pisos los alquileres no por días los putos alquileres mensuales suban el precio entonces claro la capacidad de perversión del ser humano con el dinero y con el sexo con esas dos cosas es terrible de hecho con Airbnb tío es ridículo ya el nivel de perversión y de prostitución como tú dices del tema porque ya hay empresas que explotan literalmente edificios en sitios pues en Barcelona tenemos el ejemplo yo creo cercano de España de una empresa que tiene 40 pisos ¿sabes? y es una experiencia totalmente anti Airbnb o sea es que ya no es ni hotel ni Airbnb es algo totalmente nuevo que se han inventado que es llegar al sitio frío asqueroso sin cuadros sin vida sin nada y te están metiendo la idea de que estás llegando a la casa de alguien en Barcelona y una polla como un camión de grande y esos vecinos porque imagínate que es un piso con 42 habitaciones o con 42 pisos y hay dos que quedan sin Airbnb y básicamente es gente borracha que pues como vas de viaje ¿qué haces? pues es un martes y te estás tomando unas cervezas a las 2 de la mañana pues claro el vecino igual no le apetece pero bueno que nos estamos metiendo un poco de radio de tarde último tema de hoy que esto ya lo hemos hablado varias veces pero yo creo que hoy pues un buen tema de cierre que es siempre hay que comprarte una casa una vivienda hay un montón de perspectivas un montón de cosas culturales económicas ¿cuál es vuestra opinión chicos? yo creo que aquí el claro el consejo que por ejemplo nos dan nuestros padres sobre todo antes cuando empiezas la universidad y vas a decidir qué vas a hacer con tu vida y eso es estudia algo chulo algo que tenga salida que se escuche esa frase mucho que tenga salidas con esa salida pues puedes ganar dinero y con ese dinero pues lo ahorras y luego te compras una casa tienes un hijo te compras un coche y ya tienes la vida garantizada el tema con esto es que en los años 60 70 80 tenía sentido yo creo que era un buen consejo después de la guerra y todo eso pero es que ahora está tan obsoleto que no estoy diciendo que no tenga sentido de comprar una vivienda estoy diciendo que es que simplemente el consejo está obsoleto es totalmente antiguo y es decir ¿por qué tengo que comprarme una vivienda si a lo mejor yo valoro el tener más libertad mental de decir si yo estoy de alquiler pues la típica charla de bar no de colegas no es que tú estás de alquiler y si te hago el cálculo los últimos 5 años te has gastado 72.000 euros en alquiler lo has tirado a la basura y yo le miro y le digo con toda una sonrisa no lo he tirado a la basura lo he disfrutado como Dios y lo estoy disfrutando como Dios porque mañana mismo puedo mandarle un email al casero y decirle oye que el mes que viene ya no estoy me voy a vivir a otro sitio tú no puedes porque tú has firmado una hipoteca de 35 años para lo que sea que te obliga al menos te obliga a medio plazo a quedarte en ese sitio y en esa vivienda entonces que no es que sea inválido porque claro tú puedes perfectamente poner la casa a la venta en el mercado pero bueno mucho más papeleo mucho más red tape mucho más burocracia entonces aquí creo que merece la pena el tener un poco una doble perspectiva como todo o incluso abrir miras y tener más más ventanas abiertas es decir hay muchas más opciones que no sea simplemente comprar o alquilar o sea depende mucho de cómo quieras vivir tu vida es muy de España además esto de comprar o sea en el norte de Europa son mucho más de alquilar y tienen más esa mentalidad y si tienes que hacer downsizing que es que me quiero tirar aquí el pisto con anglicismos si en un momento dado imagínate que tus ingresos no son los mismos y tienes que bajar a otro nivel distinto de renta mensual pues es más fácil si tienes un alquiler pues te vas a otro alquiler más barato y ya está no tienes una deuda enorme con el banco que tal que no sé qué entonces eso hay que tenerlo también en cuenta tema por ejemplo el que tenga una pareja y se compren la casa juntos o lo que sea es otro marrón también o sea hay otra serie de cosas que no es ni mejor ni peor que es que en lugar de hacerlo en automático que yo creo que es a donde quiere ir Alberto en lugar de hacerlo en automático porque es lo que se hace y lo que te dicen que analices todos los pros y los contras de una opción versus la otra y digas a ver ¿por qué hago esto? pues mira esto es lo que me compensa a pesar de esto esto y esto y cuál era la otra opción esto porque todo tiene costo de oportunidad y saca una hoja de cálculo como es que me fascina esto lo dijimos en el primer episodio la cantidad de decisiones que tomamos que cambian la vida a la ligera simplemente en piloto automático porque yo que sé pues eso sale la dieta del palomo cojo oh sí, sí voy a hacer esto y cambias tu forma de comer durante los próximos meses porque un libro te ha dicho que yo que sé que estamos engañados vivimos en Matrix y hay que comer como un palomo cojo y dices me cago en la puta estamos cambiando el rey es mi padre o pues eso te compras una casa con una pareja que acabas de conocer y estáis recién casados porque es lo que hay que hacer y es la seguridad entre comillas sin sacar una hoja de Excel y decir a ver si tiene sentido esto y no te vendas la idea de que es una inversión porque una casa propia nunca es una inversión una casa propia es una casa propia una inversión es otra cosa una inversión es decir saco un Excel me compro un piso en Roma y lo voy a alquilar a largo plazo o en Airbnb o lo que sea y lo voy a explotar como un negocio eso es una inversión eso ya es otra cosa y otra hoja de Excel que tienes que hacer aparte pero la personal es decir quiero vivir en este sitio sí cuánto tiempo voy a estar viviendo en este sitio los próximos 20 años probablemente sí vale y te gusta esta casa la has probado no sé qué no, no he probado esto no sé qué coste, oportunidad qué haría con ese dinero qué no haría cuenta lo que me dijiste a mí que te había recomendado tu padrastro lo de probar una casa es que eso es muy bueno mi padrastro holandés de pura cepa claro el tío pues muy del norte me dijo una vez algo muy chulo que es Alberto cuando te vayas a comprar una propiedad o vayas a incluso alquilar un local para montar un negocio a largo plazo o lo que sea pregúntale al dueño del local o de la casa en este caso si puedes alquilarle la vivienda durante dos tres semanas y mover tus cosas allí o alquilar incluso mobiliario o lo que sea para hacerlo más parecido a la vida que vas a llevar allí entonces ves todos los knickknacks todas las pequeñas cosas que hay en el barrio en la vivienda vecinos etcétera porque claro tú muchas veces cuando te vas a comprar una casa la ves una o dos veces vas a ver la primera visita luego a lo mejor vuelves con el propietario si tienes algo de interés y hablas de mover un poco el precio y que se queda y que no y punto a la tercera ya estás firmando y luego recoges las llaves firmas la hipoteca o lo que sea entonces dices wow estoy comprando algo a lo mejor tengo una hipoteca de 25 años y solo la he visto tres veces o dos veces y ahora ya me mudo allí y descubro que el vecino abajo tiene un perro que no para de ladrar que el barrio no es tan seguro como yo pensaba que yo que sé que las ventanas necesitan repararse porque en dos visitas rápidas no vas a mirar los detalles de la ventana todas estas cosas pero sin embargo si vives dos semanas allí con la con la atención de decir no yo estoy dos semanas aquí mirando hasta el último detalle y voy a hablar con los vecinos y me voy a relacionar y me voy a ir a ver dónde puedo comprar la fruta y no sé qué y no sé cuánto y cómo es el estilo de vida en ese barrio puedes tomar una decisión mucho más certera yo creo o sea esto viene a ser como no te casas con alguien después de tener dos citas ¿por qué te vas a acosar casar con una hipoteca después de ver un sitio dos veces 15 minutos? ahora no sé si sabéis cómo está el mercado por ejemplo de Madrid o Barcelona me da que eso es complicado yo tengo colegas muchos colegas que están intentando comprarse una casa ya empezamos con mentiras ya empezamos con mentiras yo tengo muchos colegas ya empezamos yo no me quiero comprar una casa pero tengo colegas que han ido a ver por primera vez la casa no la ha cogido y cuando van a ver la primera vez la casa que ya tiene la cita le dice bueno no hace falta que la visites porque ya la hemos vendido o sea está siendo el mercado inmóvil de Madrid o Barcelona no sé el resto pero esos dos son terribles pues a mí yo en esa situación por ejemplo si me ocurre eso diría perfecto es la señal que necesitaba para decir no tengo que buscar casa en Madrid o Barcelona tengo que buscar otro sitio punto justo justo porque no tienes por qué adaptarte al molde que te ponga alguien crea tu propio molde que bien cerradito que bien empacado chicos nos vamos Alberto Álvarez placer como siempre chao pelo Eduardo Barretche Uren Edu my pleasure señores nos vemos en la próxima hasta luego adiós Gracias por ver el video.